El siguiente problema me piden simplificar, ¿no? Para ver cuánto me queda. Escucha lo siguiente. De esta expresión, lo que yo voy a hacer es que al 9 a la m le voy a dar forma, porque acá sería, ¿qué cosa? 3 al cuadrado elevado a la m. Y viendo por acá, como hay potencia y potencia, sería 3 elevado a la 2m. Ahora, el siguiente sería 3 al cuadrado elevado a la n, y este es igual a 3 elevado a la 2n. ¿Listo? Ahí está. ¿O bien? Entonces, por lo menos ahí ya le di forma. Ahora, ¿por qué le doy forma? Porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar de todas las raíces de potencias, le vamos a trabajar como exponentes fraccionarios, ¿ok? Le vamos a dar esa forma. Entonces me quedaría 5 por 3 elevado a la 2m sobre m menos n. En el siguiente tendríamos 6 por 3 elevado a la 2n sobre m menos n. ¿Listo? Sobre. Vamos a ver por acá. También, ¿no? 3 elevado a la m más n sobre m menos n. ¿Listo? Ahí está. ¿Muy bien? Ya. ¿Qué más vamos a hacer por acá, pues, muchachos? Como te darás cuenta, este, escucha, este de acá va a dividir al primero, que en este caso me interesa esto, ¿ve? Esto es lo que me interesa a mí principalmente. Lo mismo que este pasa a dividir con este, ¿no? Entonces por acá también me voy a interesar este, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando después de lo que yo te estoy diciendo? Como te darás cuenta, el 5 se mantiene. Pero como estos dos van a dividir, estos van a tener que restar. Pero van a restar dos fracciones, como te darás cuenta, que son homogéneas. Donde este terminaría siendo negativo, ¿no? Entonces nos quedaría 2m menos m, viene a ser m. Pero como este termina siendo negativo, entonces este de acá quedaría con la negación. ¿Verdad? Y te quedaría por acá m menos n, ¿no? ¿Y quién es su base? Pues en este caso 3. ¿Listo? Ahí está. Entonces me quedaría 5 por 3 elevado a esto. Ahora vamos con el siguiente. Más 6 por 3 elevado a la ¿cuánto? Y acá de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Estos dos van a dividir y estos dos van a tener que restar. Donde este nuevamente sería negativo. 2n menos n, porque la negación, como ya te dije, lo va a afectar. Te quedaría n. Y este, como está en esta posición, ya está negado, menos m. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este? Con este de acá, que nos quedaría en la parte de abajo. Le factorizo la negación. Me estaría quedando n menos m. Y ya está. Prácticamente ya resolvimos la gran parte del problema número 8. Así que, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 5 por. Se simplifica. Y nos quedaría la 1. Más 6 por. Se simplifica. Y date cuenta que de acá solamente me queda menos 1, ¿no? Elevado al cubo sería un tercio. Ya, pues ¿cuánto me queda en el primero? 15. Y en el segundo me queda 2. O sea, que la suma ¿cuánto vale? 17. Y ya está. Esa sería entonces la respuesta de la respuesta.